Vamos con información del tuit de Daniel Urresti, él ha denunciado lo siguiente, vean ustedes. Nos acaban de emboscar en los alrededores del mercado Santa Rosa en Los Olivos, tuitea el exministro. Alguien todavía cree que no hay mafias, que esto lo hicieron inocentes ambulantes. Daniel Urresti, bueno, coloca esa fotografía donde se le ve obviamente afectado con heridas en el rostro y en la cabeza por lo ocurrido, como él mismo denuncia, en los alrededores del mercado Santa Rosa en Los Olivos, distrito donde él asume la gerencia de seguridad.